Deliciosa receta de brócoli con coliflor. Lo mejor que he hecho. En una sartén con agua hirviendo, agregue 300 gramos de brócoli, 300 gramos de coliflor, un poco de sal y cocine hasta que estén al dente. En una sartén, agregue una cucharada de mantequilla y deje que se derrita. Agrega una cebolla picada, una zanahoria picada y deja cocinar. En una sartén, agregue una cucharada de mantequilla y deje que se derrita. Agregue dos cucharadas de harina para todo uso y mezcle. ¿Quieres la receta completa y detallada paso a paso? Haga clic en el enlace que está aquí en los comentarios o en la descripción del video. Agregue una taza de caldo de pollo poco a poco y mezcle bien. Luego agregue 100 mililitros de leche y cocine hasta que la harina se disuelva por completo. En un plato, agregue el brócoli junto con la coliflor y extiéndelo. Luego agregue la zanahoria y la cebolla. Agregue el brócoli junto con la salsa que hicimos anteriormente. Y encima agregar mozarella rallada al gusto. Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Si a ti, como a mí, te encantó esta receta, déjala aquí en los comentarios. Me encantan las recetas saladas. Y la receta está lista. Espero que hayas disfrutado esta receta tanto como yo. Asegúrate de probarlo en tu casa y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!